El Estado de Veracruz Un gusto saludarlos ¿Cuál es el dato o la cifra que ustedes tienen actualmente sobre la deuda pública y cómo enfrentar una situación de esta característica? La deuda tiene varias vertientes, hay pasivos que se han mantenido incluso de forma discrecional que tiene el Estado y también la deuda formal con los bancos, con entes financieras. Esa es la que se conoce bastante bien porque se hace a través del Congreso, mecanismos que de alguna manera son públicos y que pueden contemplarse dentro de lo que se programa. El grave problema es que hay otros pasivos que no se tienen bien documentados o al menos como se han manejado de manera discrecional, no se sabe el monto total. La deuda formal con entes bancarias y entes financieras es más de 38 mil millones de pesos y a deudos que se tienen, por ejemplo el IPE tiene un compromiso de cubrir a pensionados, el propio gobierno le debe al IPE, al fondo técnico, a la reserva técnica del IPE, se le debe a la Universidad Veracruzana. ¿Qué monto es el 2 mil? Por ejemplo la Universidad Veracruzana tiene una deuda, el gobierno ha deudado con entes financieras de alrededor de 2 mil millones de pesos, con el IPE estamos hablando de más de 1.700 millones de pesos y así. ¿Y a los municipios? Los municipios aparte tienen deuda propia y tienen obras que no han concluido porque el gobierno les debe. Todo esto hace que el monto se eleve a más de 80 mil millones de pesos. ¿80 mil millones de pesos? Sí, o sea la cifra que tú das es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Pero por fortuna, digamos que entre los males, lo que hay que pagar de inmediato es lo formal, lo que podría tener consecuencias financieras graves para el Estado, que son la deuda con los entes bancarias. A ellos se les paga alrededor de 4 mil 600 millones de pesos anuales, de puros intereses. Y es el compromiso financiero que se tiene. O sea, del monto total del presupuesto al gobierno del Estado, se puede cumplir con la deuda pagando los 4 mil 600 millones de pesos. Ya, en el caso de la entrada de Miguel Ángel Llunes, él planteó, propuso un fideicomiso, un manejo distinto de la deuda. ¿Cuál es la condición con la entrada de Miguel Ángel Llunes? ¿Qué condición económica está quedando? ¿Es esta que me estás planteando? ¿Se agudizó? El grave problema es que se ha otra vez hecho este manejo de los recursos federales de manera desordenada. Y lo que va a causar es que volvamos a perder acuerdos, convenios con la federación, en los que se nos va a exigir primero el pago que corresponde de aportación al Estado en estos convenios, antes de volver a armar otro convenio. Hay aportaciones federales que tienen que ser en la misma proporción que los estatales. O sea, compromete al Estado a aportar para ciertos fondos y al Estado no cubrirlos, entonces la federación retira ese apoyo. Eso es lo que va a causar más melle y es lo que pensamos Miguel Ángel está dejando. La alternativa es hablar con la federación, decirles que nosotros no somos culpables de esos desfalcos. También Duarte dejó lo mismo, un poquito peor estas condiciones. Entonces, por ejemplo, se retuvo el ICR a los trabajadores y no se pagó a la federación ese impuesto. Y ahora, pues obviamente hay un reclamo a la Universidad Veracruzana, pues fueron trabajadores de la Universidad, diciendo, paguen. Y la Universidad dice, bueno, es que nosotros nunca tuvimos ese dinero, nosotros lo pasamos. Es un adeudo que queda ahí pendiente. ¿Y cómo resolverlo? Pues hablando con la federación, diciéndoles la verdad. Se robaron ese dinero, se llevaron ese dinero, pero la Universidad no tiene culpa. Y en eso, pues, se puede, si no lo llegan a compensar, es decir, a condonar, la Universidad podría tener un ingreso adicional que destinaba esos recursos. Sí, el gobierno estatal actual nos va a dejar este tipo de adeudos. Y lo vamos a saber hasta que nos entreguen en la entrega-recepción las cuentas claras. ¿Cómo está siendo? ¿Inició ya el proceso de entrega-recepción? ¿Cómo está siendo? No ha iniciado porque, según la ley, es hasta noviembre. Es todo noviembre y solamente prevé la ley una reunión previa a ese lapso de tiempo entre las dos partes. Y en esa reunión previa, pues, va a ser de conocerse los equipos, tanto el de entrega como el de recepción, cumplir alguna formalidad de presentación y ya. La siguiente reunión formal tendrá que ser en noviembre. Sí, pero más allá de las formalidades legales y demás, ¿no hay voluntad política por parte del gobernador actual? De ambas partes, tanto del gobernador actual como de un servidor, se ha manifestado la voluntad de reunirse en cualquier momento. Ya. Ahora... Ha sido una voluntad manifiesta, nada más. ¿Verbal? De verbal. ¿De ambas partes? De ambas partes. Ok. Cuitláhuacarcía, gobernador electo del Estado de Veracruz. Tú acabas de declarar hace poco que bajarás un 30% de tu sueldo, el de altos funcionarios, el tuyo estará rondando los 50 mil. Sí. Por tanto, estamos suponiendo que de los altos funcionarios estarán por debajo. Es una lógica parecida a lo que plantea Andrés Manuel López Obrador. Así es, el salario de gobernador estaría por los 57 mil pesos, más o menos. Y la disminución real de percepción para el salario de gobernador sería del 30%. Los demás funcionarios no van a tener ese grado de descuento porque bajaría demasiado. Y algunos funcionarios solamente toman responsabilidades, por ejemplo, en seguridad pública y en salud, si tienen una percepción suficiente a la que ellos ganan por fuera. Y desde luego es una cuestión de que nosotros vamos a llegar a servir, pero puse un tope, que es mi propio salario. Nadie va a ganar más, funcionarios públicos, más que un salario. Ok. Ahora, en esa lógica, ¿cuánto estás planeando ahorrar en disminución de sueldo? Bueno, lo que pasa es que no solamente es el tema del salario, también son las cuestiones de ahorro en oficinas, que se van a gastos superfluos y compensaciones. Si se quitan esas compensaciones, esos gastos superfluos y estos salarios se disminuyen, estamos hablando de alrededor de 2 mil millones de pesos. ¿2 mil millones de pesos? Por solo ese concepto. ¿2 mil millones de pesos estamos hablando mensual, anual? Anual. Anual. Ok. Ahora, tú hablas hace unos 4 o 5 días, mencionaste que estabas garantizando un apoyo económico para adultos mayores, para familias, sin distinción de si votan por ustedes o no, cambiando un poco esa lógica. Viendo la deuda pública y la condición del país, ¿estás hablando del programa que anunciaba Andrés Manuel López Obrador o te refieres a un programa estatal? Bueno, el programa estatal ya no lo vamos a tener, va a ser un programa federal, un solo programa, el de 65 y más. Ah, el de 65. Sí, así es, es el programa federal y lo que estamos planteando es que sea parejo para todos. Y aquí en Veracruz ese gasto es de 9 mil millones de pesos anuales. Ah, ok. Ahora, en el caso de los empresarios... Pero eso lo aportará la federación, nada más que... Sí, no, 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 el de Estado. Es el programa federal. Sí, me queda claro. Acabas de nombrar a Ernesto Pérez Astorga, que será el próximo titular de Secretaría de Desarrollo Económico. Sí. ¿Cuál es el proyecto estructural que ustedes están planteando en lo que toca a esta inyección económica para el Estado a través de empresarios? ¿Hay algún proyecto pilar que ustedes, que tengas identificado? Tenemos las líneas generales de desarrollo económico. Nosotros queremos impulsar el desarrollo regional a través de varias vertientes. una de ellas implica hablar con los empresarios que estén dispuestos a invertir en mejores condiciones en el campo, en la agroindustria sobre todo. Tenemos también que buscar inversionistas que vengan de otros lados con grandes flujos de capital para invertir y nosotros poner las mejores condiciones de infraestructura, de permitirles que en los primeros años desplieguen su inversión sin tanta problemática. Por eso al frente se nombró a un empresario que sabe de inversión, que tiene conocimiento de todos los consejos y cámaras de comercio y empresariales para que entre todos ellos vayan viendo cuáles son las condiciones que requieren para que se siga dando la inversión local y se genere también la inversión de otros lados. Cuando dices, estamos hablando del estado de Veracruz, tú dices sin que haya tantos problemas, ¿a qué te estás refiriendo? Para ese empresario que te está escuchando ahorita, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué problemas se han presentado antes y qué es lo que va a cambiar? No tienen garantías, por ejemplo, de seguridad. Es un problema grave y nosotros tenemos que buscar que tengan al menos esa garantía. Las otras son cobros de impuestos que podríamos buscar la manera de permitirles alguna disminución de algunos impuestos, cobro de derechos que generalmente se dan. cambios de uso de suelo, permisiones que tienen una cantidad de requerimientos burocráticos, hacerlos con mayor prontitud y de esta manera ir favoreciendo esas condiciones. Hablas, por ejemplo, de seguridad y a propósito de eso y entrando en esa materia, seguridad pública, ¿qué va a suceder con la policía estatal? Bueno, que le llaman fuerza civil, pero para quien no está familiarizado con la policía estatal, ¿qué va a suceder con esta policía única que viene y el mando único y la policía estatal? ¿Cómo va a funcionar? Nosotros vamos a proponer que se mantenga el mando único, que se conserve el mando único. Sin embargo, esto no va a impedir que existan las policías municipales coordinadas con el mando único. Pueden coexistir y los recursos pueden distribuirse de manera equitativa. Tenemos que hacer que los municipios tengan policía municipal bien pagada y eso el Estado tiene que hacer una aportación porque a los municipios les es muy difícil. No todos pueden acceder a los apoyos federales y requieren entonces, para tener una policía bien pagada, del apoyo estatal. Nosotros vamos a tratar de implementar un programa de un fondo que vaya como principal tarea a crear un fondo donde tengan acceso a estos municipios que requieran para seguridad pública municipal, pero va a haber algunos requisitos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que sean lugares donde el índice de delincuencia sea muy alto y el municipio no tenga esa capacidad para atender el problema. Otro que puede ser indicativo es donde están sucediendo feminicidios y tengamos que tener una policía especial para atender esos casos, o sea, prevenirlos. Recordemos que la policía municipal tiene una función preventiva y requerimos que estén bien capacitadas las policías para atender este problema en particular. Aquí en Veracruz lamentablemente se ha disparado el feminicidio. Estas estrategias de seguridad las vamos a vincular desde luego a las estrategias de prevención y de cultura se vayan a hacer a través del Instituto Veracruzano de la Mujer. Y así vamos a ir enlazando. La policía estatal lo que estamos planteando es ligar la capacitación que se les da a mayores ingresos salariales. Es decir, la policía tiene que saber que si se capacita mejor, si es un mejor policía, va a tener una mejor percepción salarial. En esta lógica de no generar falsas expectativas o que la esperanza siga siendo una utopía que hemos vivido en México por décadas y décadas, ¿en esta lógica alcanza, están haciendo bien los cálculos, los números presupuestales para hablar de que ahora los municipios van a tener una policía? Esto es que también va a ser un gasto importante, pienso en el propio Jalapa y otros. Sí, es que hay muchos gastos de puerflon, gastos operativos de gobierno y mucha corrupción que se está causando que el dinero no rinda. Si nosotros cortamos eso, vamos a tener los ahorros suficientes. El plan de austeridad y de cero corrupción que nosotros queremos lanzar incluye eficiencia gubernamental, austeridad y honestidad. Es decir, cero corrupción, ser muy pulcros, muy austeros, no tener gastos superfluos y también tener un gobierno eficiente, por ejemplo la recaudación. Esto va a provocar con estas tres estrategias de ahorro que tengamos alrededor de 12 mil millones de pesos de ahorro, del presupuesto. Y entonces sí, redirigir este dinero a estas estrategias de seguridad, incremento salarial, etc. Desde luego no vamos a poder solos. Aquí la ventaja es, y que por eso se pidió mucho aquí en Veracruz el voto parejo, es que ganara Andrés Manuel, la mayoría de los congresos y un servidor. Como ahora lo tenemos, entonces con toda seguridad podemos afirmar que vamos a sacar adelante estos proyectos. Es una condición casi única que difícilmente se va a repetir. Así es, no teníamos un gobernador de oposición con un congreso favorable a él. No teníamos un presidente de oposición con una mayoría total del congreso de la Unión. O sea, hablo de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. No se había dado. Entonces aquí en Veracruz tenemos todo. Tenemos presidente de nuestro lado, además es Choco Jarocha. Tenemos congreso. El congreso tiene cuatro senadores veracruzanos. Va a tener cuatro senadores veracruzanos. El congreso, la Cámara de Diputados va a tener 22 diputados federales veracruzanos. Para que se des cuenta, aquí nada más existen 20 distritos federales. O sea, nada más debíamos tener 20, ¿no? Pero sucedió por esto de la tómbola y de que aquí ganamos 17 de los 20, 5 más que son veracruzanos. Entonces vamos a tener 22 diputados federales. Y en el congreso local de 50 diputados locales vamos a tener 30. Me quedo pensando en este enorme desafío que implica la seguridad pública aquí en el estado de Veracruz. Y pienso en zonas como el puerto de Veracruz. Que como en toda la República Mexicana, un puerto que genera grandes ingresos, grandes utilidades. Se ha convertido en toda la República Mexicana y el puerto de Veracruz, no es una excepción. En un foco de atracción tremendo del crimen organizado, del narcotráfico. Los datos y las cifras es que en Jalapa, Veracruz, en el puerto de Veracruz y Coatzacoalcos. Es donde hay más desaparecidos, más feminicidios. ¿Cómo están pensando en lugares específicos como el puerto de Veracruz? ¿Hay estrategias distintas que se estén planeando, que se estén pensando para esto? Se tiene que hacer una disección del delito. Hay delitos que se cometen por diferentes bandas. No solamente actúa el crimen organizado dedicado al narcotráfico. No solo es eso. También aquí se han desarrollado bandas delincuenciales que actúan con giros negros, que se dedican a la extorsión, que se han profesionalizado en el secuestro. Y también hay otras bandas que en el campo se dedican al robo de ganado, al robo de vehículos, al asalto. Todo esto se tiene realmente información. Ya se tiene información. Yo estuve en una reunión de la Comisión Nacional de Seguridad y nos mostraron qué tan específico tienen monitoreado todo este tipo de delitos. Las estrategias no se han querido hacer. Bueno, ya no quiero aventurar ningún comentario, alguna expresión, pero no se han hecho. Ninguna estrategia funcionar. Nosotros pensamos, y por eso dentro del Plan Integral de Seguridad que vamos a ejecutar, está en el cuarto eje la coordinación entre fuerzas estatales y fuerzas federales. Esto nos va a permitir actuar contra el crimen organizado de narcotráfico, contra el crimen organizado de otras giros negros y otras vertientes, y también el crimen que ya es organizado de corrupción. Cuitragua, el tema más dramático en el Estado de Veracruz, desapariciones, la desaparición de personas, ejecuciones. Tú acabas de declarar recientemente que el primero de diciembre que tomas posesión estarías haciendo una declaración de declarar el Estado de Veracruz en emergencia humanitaria. ¿Cómo se traduce eso en los hechos que si un gobernador que entra en funciones declara emergencia humanitaria en su Estado, qué significa en los hechos, qué va a cambiar al hacer este tipo de declaraciones? Número uno, atraer la atención de organismos internacionales y nacionales al grave problema de desaparecidos. Número dos, atraer recursos para la búsqueda y para la prevención. Número tres, tener profesionalización en los cuerpos de policías y en las áreas de identificación de cadáveres. Necesitamos abocar buena parte de lo que hace el gobierno a esta tarea. Recientemente tuvimos una entrevista con Rocío de Los Ángeles Díaz, directora del colectivo Solecito. Y ella nos mencionaba que una vez que se dieron las elecciones, el resultado electoral, el gobierno de Miguel Ángel Llunes les quitó todo tipo de apoyo. Tienen un gasto semanal de 12 mil pesos, contratan ellos, ellas forenses, van a las excavaciones, gente que les ayuda. ¿Qué atención va a dar, por ejemplo, en casos tan emblemáticos como Colinas de Santa Fe? ¿Qué va a cambiar en los hechos con este gobierno? Precisamente por eso queremos hacer esta declaratoria, de tal manera que de inmediato se busquen los recursos y se le den, no solamente a las madres, a los cuerpos legales supervisadas por ellas, para dedicarse a la búsqueda, a la búsqueda profesional. Tenemos que dedicar recursos, tenemos que hacer que, por ejemplo, en los EMEFOS, se le dé un tratamiento humanitario a los restos que se van encontrando. Hablo humanitario, al menos refiriéndome a que sea de respeto, porque ahí hay dolor de mucha gente que está buscando a sus seres queridos y obviamente al ver un resto humano, un cadáver, pues se les abre una esperanza muy fuerte de que sean sus familiares y que por fin hayan encontrado, aunque sea esta mala noticia, pero que tengan un acceso a la verdad. ¿Qué andan buscando? ¿Qué pasó con sus hijos, con sus familiares? Y eso requiere todo un esfuerzo económico y que hay que buscarlo. El hecho de hacer el decreto va a permitir que el Congreso local se aboque de inmediato a buscar recursos para eso. Lo que va a cambiar de inmediato es que ellas no van a tener que estar sufragando esos gastos. En esta conferencia de prensa donde anunciaste esta declaración de emergencia humanitaria para el 1 de diciembre, hablaste también sobre una preocupación sobre el actual del fiscal general Jorge Winkler, el actual fiscal general, debido a omisiones que ha incurrido. ¿A qué te refieres en específico con ese tipo de omisiones en que ha incurrido? Si no se presta todos los servicios que tiene la fiscalía para hacer las investigaciones e integrar las carpetas, también va a generar impunidad o al menos una justicia selectiva de lo que está pasando. Tenemos que revisar el actuar del fiscal por qué no ha prestado todo lo que tiene la fiscalía para estas investigaciones. La policía ministerial tiene casi atadas las manos porque el fiscal general del estado ni les destina los recursos ni destina mayor personal para ir integrando carpetas cada vez que se encuentra un resto humano. ¿Hemos buscado cifras? Corresponde la fiscalía. Ahí hay responsabilidad de la fiscalía. No hay ningún otro ente gubernamental responsable que la fiscalía para hacer todo ese proceso. Es decir, no puede ser que se estén amontonando los cuerpos, además en un trato irrespetuoso, inhumano al sentir de las madres y no se abran carpetas de investigación de lo que sucedió. Que traten de hacer una investigación científica de lo que fue lo que pasó y quién es esa persona. Si tenemos más de 250 restos humanos encontrados en la colonia de Santa Fe, ¿por qué no existen 250 carpetas que estén bien documentadas por parte de la fiscalía? ¿Deberían existir? No nada más es de que aquí encontramos, levantamos y así en estas condiciones y ahí se va a ver qué pasa después. No. Debe haber una profesionalización en la atención a esa situación. Por eso el decreto va a incluir que exista este tratamiento profesional de todas estas investigaciones y también del trato personal a los familiares de los desaparecidos. No hay cifras oficiales por parte del gobierno de Miguel Ángel Llunes, tampoco de Duarte, de cuántos ejecutados, desaparecidos. Las han ocultado, pero sí se tiene un mínimo. Aquí en el acumulado deben ser más de 3.000 desaparecidos y las madres han obtenido cifras de que estén llegando ya a los 5.000 o rebasando los 5.000 desaparecidos en Veracruz. Hay órganos no gubernamentales que se han dedicado a cifrar esta situación. Así sean 100, el problema es muy grave. Cuando hablas de organismos internacionales, el gobierno del estado de Veracruz va a solicitar el apoyo de la ONU, de la Cruz Roja, de la Cruz Roja Internacional, de la ONU y de Derechos Humanos Internacionales. ¿Has tenido encuentros con...? Sí, hasta ahora con la ONU. ¿Hasta ahora con la ONU? Con comisionados, los comisionados que están en México. Eso nos lleva a otro problema con respecto a lo que quieres hacer en tu nuevo gobierno, en el gobierno que viene, y es lo que se conoció, nació tal internacionalmente como el fiscal carnal. ¿Tienen ustedes en Veracruz una problemática en ese sentido? Marco Seben Torres Zamudio, ya designado como fiscal especializado en combate a la corrupción, ¿Cómo van a enfrentar esta situación? ¿En términos de qué tipo? Tenemos dos fiscales carnales. El fiscal general del estado era el abogado familiar del gobernador y sus hijos. Era el abogado que veía sus asuntos personales. ¿Marco Seben Torres? No, Jorge Winkle, el fiscal general del estado. Él es el primer fiscal carnal. Lo impusieron. Ahí sí lo hicieron con los números necesarios. Hablo de los votos en el congreso local. En el caso del fiscal anticorrupción, no lo hicieron, no les dio. No es un fiscal que esté nombrado legalmente. Es un fiscal ilegal. ¿Por qué? Anticonstitucional. Porque la constitución política del estado de Veracruz, en el artículo 67, inciso H, en el primer párrafo, señala que el fiscal anticorrupción debe ser nombrado por las dos terceras partes de los integrantes del congreso. Así de clarísimo lo hizo. Y en el segundo párrafo señala que si en una primera votación ninguno alcanzara esas dos terceras partes, tendría que lanzarse una nueva convocatoria pública para hacer una segunda votación. Y si así no se alcanzara, cuantas veces sea necesario hasta que se alcanzara los dos tercios. Es decir, nunca dispensa el hecho que se requieren dos terceras partes de los votos de los integrantes del congreso. Lo dice la constitución política. Ningún acuerdo camaral puede pasar sobre ese precepto constitucional. ¿Qué procede? Una acción de inconstitucionalidad y amparo por parte de los afectados. Es decir, los otros que estaban compitiendo para el mismo cargo se pueden amparar. Tengo entendido que al menos siete se van a amparar. Me comentaban hace un rato que los diputados de Morena, el día de hoy precisamente, habían tomado ahí a la legislatura para oponerse. Porque viene el otro problema, que son los doce magistrados del Poder Judicial. Si puedes explicarnos qué está sucediendo ahí para la gente que no tiene... Bueno, en este momento no tengo noticia de lo que está pasando en el congreso. Pero con respecto del nombramiento... Pero lo que sí sé es que Miguel Ángel quiere otra vez utilizar el mismo procedimiento... Miguel Ángel Yunes. El mismo procedimiento que utilizó para el fiscal anticorrupción de ensuciar el procedimiento a través de acciones que van a manchar finalmente a los magistrados. El Poder Judicial del Estado tiene una ausencia de más de doce magistraturas. Es decir, no está completo. Se tienen que nombrar. Pero lo han venido postergando. Lo postergaron hasta estas fechas. Cuando el actual gobierno se dio cuenta que no tuvieron ni siquiera la mayoría del congreso, pues ahora ya buscan otra forma, que es nombrar magistrados provisionales a través de la Comisión Permanente del Congreso del Estado. Bueno, existe esa atribución de nombrar magistrados provisionales. Pero no podrán esos magistrados resolver casi nada porque tienen que ser ratificados. Y mientras no sean ratificados por el pleno del congreso, de poco van a servir. ¿Cuando dices provisionales, hay una temporalidad? Hasta que sean ratificados. Ah. Es un tiempo que no está determinado solamente con la acción de ser ratificados por el pleno del congreso. Ya. Sobre ese respecto, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo están enfrentando esta situación? Bueno, yo le he pedido a los diputados que busquen que siempre esos procesos se apeguen a la legalidad. A los diputados de nuestro movimiento. Ya. Ok. Vitrado García, muchas gracias por la entrevista. ¿Dónde ves la esperanza? Déjame cerrar con esta parte. ¿Dónde ves la esperanza que puede trascender la utopía, que puede ser real, que es posible? ¿Dónde la estás viendo? En la voluntad del pueblo por cambiar las cosas. El pueblo va a determinar, ya se dio cuenta del poder que tiene usando las elecciones. Nosotros vamos a retribuir a esa esperanza con acciones de gobierno que se basen en nuestros tres principios. Y el pueblo será el que nos juzgue finalmente, otra vez. Muchas gracias, Kitlau. Gracias. 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 Gracias.